El gran amigo, esa noche todas las cámaras de Univision Hoy nos acompaña Juanito Live, hoy, Juanito Live, es en Live, hoy ¿De dónde es usted gordito? Del estómago, eh, esa noche Vámonos con el último tema porque ya viene Sonido Siboney Ya se está preparando mi compadre Sonido Siboney Ya está preparando las mejores rolas hoy Sonido Siboney para saludar a Doña Cindy que nos acompaña, nos acompaña Doña Cindy Nos acompaña la Jenny, esa noche, vamos a bailar Con eso nos vamos, gracias Capullito de Rosas Juanito Live Vamos a bailar esta noche, vamos a agarrar parejita en esta super ocasión musical Y vamos a bailar el Capullito de Rosas Para la Lupe, la que ya no es Cooper Vamos a bailar El sonido humilde Y el Juanito Live Y la hermosa Anita Capullito de Rosas Para Nacho, el del rancho Vamos Dice, no necesitamos Que nos quieran mucho menos que nos comprendan Doñitos Lampa Guerrero La pura leyenda Soy Capullo de Rosas Marca el compás Capullito Échale Chico de Amarillo Sonrientes Ya anda bien firmes el Chico de Amarillo Rosas Tú bailas cumbia Capullo de Rosas Como ninguna Capullo de Rosas Es que viola de Nueva York Capullo de Rosas Como ninguna Chico de Amarillo Vamos a bailar Má, ma, 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 ma Má, ma, 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 ya Es elμάi Elμάi ¿Todo bien hijo? Dice entre cables y bocinas Con el Chico de las cabinas Nacho Don Araguba Y Julio Cuando bailas cumbia con tus caderas Vas llevando el ritmo de llamas Que bailen las luces, ingeniero Llegando tus caderas Vas llevando el ritmo de llamador Con torsiones que da tu cuerpo Cuando el tambor marca el cumbia Capullito de rosas Sos por bien bailar ¿Cómo se llama? Capullo de rosas, tú bailas cumbia Capullo de rosas como ninguna Capullo de rosas como ninguna Capullo de rosas como ninguna Échale sabor Venga, bailamos Que bailen las sombras Aunque tiembre el escenario ¡Muema! ¡Venga los amores! Si así como bailas cocinaras, mija Ya te vi Dice para que Tendi De parte del Botas Amor, amor Échale su mafioso Malasía Malasía Échale La sombra yo sé Échale sabor Cuando bailas cumbia con tus caderas Y todas las estrellas del éxito Hoy nos acompaña el senador El senador de Nueva York Dice un águila Demorando una serpiente El orgullo que llevo en mi mente Ser estrella del éxito Gracias a la Fuerte Reyes del Imperio Capullo de la Paz del Antaño Hoy las cumbias Sonras Yudi Castillo Príncipe Sombras USA Gloria Luna Jeca Perea Marquito Blaze Cariza Terco Para Juanito Emilio Bravo Silver King María Guadalupe Smokey Superior Steve J.K. Dreamers Andrés Productions Jake Ozzy Para Camulín Los tambores para DJ Punky El festejado de esta noche Lucito Y todos los que mataron No ¡Adiós, perrón! Ma, ma, ma Magia Ma, ma, ma Magia ¡Adiós! Échale peñita Así la baila la peñita Así la goza ¡Oy! Con Mario Mendoza ¡Pepa! Dice para Junior DJ Punky Sonido Chamele La voz Más joven De Nueva York Capullo de Rosas Para todas las Bailas Chicas Capullo de Rosas Baila la peñita Y llamar Capullo de Rosas Para que la bailes Bota Sin su amor ¡Puede Ninguna! Capullo de Rosas No bailas cumbia Capullo de Rosas ¡Ese Capullito de Rosas! Juanito Live Juanito Live La Champa Manía Desde la urbe de Hierro, New York ¡Felicidades a la peñita! ¡Hoy esos 20 primaveras, peñita! Con tus carreras Vas llevando el ritmo del llamador Cuando bailas Que cumpla muchos años más ¡Felicidades! ¡Ese Charlie ya está bailando el Charlie! ¡Puede! ¡Con esa nos vamos, Sergio! ¿Nos aquí? ¡No! ¡Ese es Sibonet! ¡Huevo! ¡Échale su palera! Ma, 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 ma,ia Ma, 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 ma,ia ¡Oh! ¡Suave! Capullo de Rosas Capullo de Rosas, tú bailas cumbia Ya nos acompaña la Jenny La Jenny Capullo de Rosas, tú bailas cumbia Capullo de Rosas, tú bailas cumbia También está de festejo, está chela y chela Tu cuerpo cuando el tambor marca el cumbia Y para yo los corazones muy sonrientes te ven danzar Capullo de Rosas, tú bailas cumbia Capullo de Rosas, tú bailas cumbia Capullo de Rosas, tú bailas cumbia Capullo de Rosas, como ninguna Echa Manny Rosas Manny Rosas O cantero Manny Sinadlo presente hoy Ya nos vamos, ya viene el sonido Síbony Cuando bailas cumbia con tus caderas Vas llevando el ritmo del llamador Cuando bailas con tus caderas Vas llevando el ritmo del llamador Con torsiones Ya anda medio jorobado, chile frito Ya le pasó el efecto de la viagra Capullito, te estás llevando los aplausos por bien bailar ¿Cómo se llama? Capullo de Rosas, tú bailas cumbia Capullo de Rosas, tú bailas cumbia Capullo de Rosas, tú bailas cumbia Gracias, Jorjito Rumba Capullo de Rosas, tú bailas cumbia Capullo de Rosas, tú bailas cumbia Capullo de Rosas, como ninguna Ok damas y caballeros Vamos a ir a un breve receso Vamos a dejarlos en muy buenas manos Y un gran amigo ¡Gracias!